La lluvia de peces es un fenómeno meteorológico que se ha observado en la ciudad de Lloro, Honduras, durante más de un siglo. Este evento ocurre alrededor del mes de mayo o junio y consiste en la caída repentina de peces vivos del cielo. Aunque hay varias teorías sobre las causas de la lluvia de peces, la explicación más aceptada es que los peces son succionados desde lagos o ríos cercanos por vientos fuertes y luego transportados en nubes de tormenta antes de caer en Lloro. El fenómeno atrae a turistas de todo el mundo y ha sido objeto de investigación científica. Sin embargo, la lluvia de peces sigue siendo un misterio y una maravilla natural para los habitantes de Lloro y los visitantes que vienen a presenciar el evento cada año.